Pantan 10 kilos, caminar en gis y probos de amarillo Un toy watch que ilumine el bolsillo Louie los traigo pa' limpiarme el sudor Mucho me ha costado, pregúntale al contador Pregúntale a Toy, ¿dónde se fabrica el fresco? Ya morenita cuando llevamos en esto Knicks en los pies, Jack en el brazo Pregúntale a Chisa, ¿cómo me la paso? De fiesta en fiesta, como todo un romano En el Blackberry me la paso, piqueando En tu ciudad, todo es una puta fresco A donde vayas ya conocen mi fresco Venga la grande, pero tú no te lo presto Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conocen mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Venga la grande, pero no ya eres neco Fresco, 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 fresco Fresco, fresco, como en infierno Abrí mi clácer y por poco me enfermo Tanta frescura me congelo o lego Fresco, fresco, de esto me alimento No es un secreto y a todo el mundo sale ¿Qué puede ir? Me quieren robar swag Ahora todos se la dan de hit De ahí en su westline, todo dice suave Knicks en los pies, Jack en el brazo Pregúntale a Camas, ¿cómo me la paso? De fiesta en fiesta, como todo un romano En el Blackberry me la paso, piqueando En mi ciudad, todo es una puta fresco A donde vayas ya conocen mi fresco Venga la grande, pero tú no te lo presto Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conocen mi fresco A la calle ya le metí fresco Me queda grande, pero vayas eres fresco Fresco, 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 fresco No se trata de comprar en americana No se trata de pagar con americana Tampoco sale de ponerte lentes Oye, voy a ir a un rebe al pasaje americano Fresco, fresco, aquí hay mucho fresco Fresco, fresco, ah, llártelo fresco Tómalo, es tuyo, tengo demasiado Ya cambié la hoja, se lo mataron Lace los pies, Jack en el brazo Pregúntale a mérigo, ¿cómo me la paso? De fiesta en fiesta, como todo un romano En el Blackberry me la paso, piqueando En mi ciudad, todo es una puta fresco A donde vayas ya conocen mi fresco Te quedas grande pero tómatelo fresco Fresco, fresco, fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco Adiós que yo ya te metí fresco Te quedas grande pero fallaste Fresco, 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 fresco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!